Muy buenas a todos, soy Goncho, bienvenidos a Climb Thunder, porque vamos a escalar, vamos a escalar, nos vamos a pasar toda la partida escalando en este super speedfire oculto que podéis verlo en el título, luego os lo enseño Y... y como pierdes en un picado... Ah, no, no, no has perdido, vale Pues tengo algún peligro por algún lugar, no, no, vale, pues aquí os lo enseño Ahí está, es oculto, lo dieron en un torneo de todos contra todos, hace una temporada En el que tenías que quedar primero no sé cuantas veces y pues... ¡Ganador! Servidor ganó y pues me lo dieron, y está muy bien porque tiene 4.7 BR y tiene 4 de 20 No es tan rápido como me esperaba, pero pues las 4 del 20 se... las amortiza, por así decirlo Ahí está La espada... no es las amortiza, sino lo compensa, digamos así No, no corre tanto, pero da igual Y ahora porque estoy teóricamente en desventaja, que fíjate que he estado subiendo a una buena inclinación Pero cuando tienes ventaja sobre ellos, no se te escapa nadie Además le das una bala y vuelan No sé si... me vas a intentar hacer algo Si vas a intentarlo, pues vas a tener que picar Y... si todo funciona según el plan Ya se ha caído el flap Oye, pero si estamos a 3.000 y pico 4.000 ya Qué mal Tampoco he ido muy rápido No me digas que vas a girar Si me lo ponen bandeja, adelante ¿Me lo vas a poner en bandeja? No, vale, se va a pirar Si, se pira para abajo, bien Quiero... lo que quiero hacer es bajarlos En cuanto bajen ya está No tiene flaps de combate, por cierto, ahora que lo pienso Porque son speed Si me atacas... vale Quiero que tenga las fauces de boca Ahí se va ¿Me va a atacar? No Pues si podéis desviaros un pelín hacia la derecha, caballero No, no van a hacerlo Y al... al veltro le puedo pillar en ascenso Es que me va a obligar Ahí está Ahí está, muerto Tengo una falta de práctica Ya lo dije Es que no juego a aviones Ya no juego a aviones este juego Porque... realista es esto Te tiras tanto tiempo escalando para tan poca cosa Y... me quito la puntita del ala Que es que se te quitan las ganas Estoy hablando con un amigo Y los dos decíamos lo mismo Tienen que remodelar Aire realista Porque... Se hace muy aburrido Es decir... En tier 1 no Porque... pues es tier 1 Y... tier 5 tampoco Porque... pues los aviones vuelan Que... que lo flipas Pero estos tieres es... Es lentísimo todo Pero bueno Pues voy para el aeropuerto A ver si aterrizo A ver, ahora tengo un... Tengo un problema Y es que no freno No freno tú Oye, esto se maneja demasiado bien Para no tener alas, eh Bueno, para no tener media ala Pero es que como no tengo flaps No puedo frenar Ahí está Se maneja demasiado bien este avión Se maneja demasiado bien Demasiado bueno es este avión ¿Soy yo o se oye raro el micro? Se oye como raro, ¿verdad? Diferente a todos los vídeos No sé qué ha pasado No le he hecho nada Y se oye... se oye raro No sé qué demonios ha pasado Soy yo y mis... Y mi magia Eh... No sé a cuánta velocidad irás Pero tienes pinta de ir rápido, eh Igual me pilla No debería No debería Ahí vamos Allá vamos Allá voy Ahí está Algo más Ese me va a cascar Me tengo que pirar No tengo aliados Ahí, vale Es que sí, estaba oyendo mi voz en el... En el... Editor Se oye rarísima No entiendo el porqué Vale ¿Es el... El premium? Es que el premium no... Los premium no tienen neuronas No, es el normal Vale Es que con el premium me puedo relajar generalmente un poco más Porque... Uy, qué mal Qué mal Le voy a tener que hacer frontal No quiero Ahí está El otro El otro me puede pillar en cualquier momento Voy a hacer uno lateral en lugar de uno hacia abajo No me va a dar tiempo Hemos tomado la iniciativa A ver si lo consigo mantener Allá vamos Sí que era el premium No me choques Me ha chocado Me ha chocado Me ha chocado Pero hay ping Y no pasa nada Se morirá Es japo Debe morir Tiene un incendio Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Tiene pinta Lo... ¿No? ¿Se lo ha pagado? Qué suerte, tío El poder del premium Es que es buenísimo Os lo he dicho Este cacharro es buenísimo Es increíblemente bueno este avión Qué bueno que es, macho A ver, J2M No huyas Recuerdo que giraba poquísimo el J2 Sé que metieron más modelos Pero el que yo usaba giraba una pazofia Y yo tampoco puedo ir muy rápido Que yo giro poco Ahí murió uno ¿Por qué giro tan poco? Alta velocidad Debería de ganarle en giro Si mal no recuerdo Ahí va Unos pocos Aquí metemos flaps Los flaps en sí No te ayudan a girar más Del todo Ahí está el ala Te dan más sustentación Luego te hacen atajar el círculo por dentro Pero no... Automáticamente no giras más No tienes más... Más pitch, por así decirlo Más elevación Ahí está Y el de abajo Es que es buenísimo No vas a subir Sé que quieres subir Pero no vas a subir De hecho voy a ganar un poquito de velocidad normal Porque si no, no voy a poder maniobrar Me voy a ir un pelín hacia el lateral No vas a ir un pelín hacia el lateral No vas a poder Aquí ya se te viene Aquí te vence el peso ya Y ahí es donde me cuelo yo ¿Cómo que repliega los flaps? No voy rápido ni lejos Ahí está Ahí está Ahí está Cadáver Perfecto Más ¿Os habéis fijado que los premiums siempre la lían? Oye, y hay mucho premium Antes no había tanto Cada vez son más, de hecho ¿Hay algo más por encima? Allí Qué mal, ¿no? Qué mal Ahora voy a tener que Enfrentarme a él Antes de Vas a pasar de mí Estás loco Ya está, ese está fuera Bueno, no está fuera Pero me tengo que preocupar de ese Vale ¿Dónde está el foque? Por ahí Vale, el de arriba Me va a intentar hacer una maniobra Que yo me la sé Que no la va a poder hacer Porque No voy a frenar a tiempo Ahí está Me da igual romperme Eso tengo que frenar Si no freno Me mata Ahí está Uy, cómo te has salvado Vale, ahí Fuera Perfecto ¿Aguantará? No Ya lo tengo Si no se lo carga el Typhoon Ya de entrada Me parece que lo ha matado Ahí Ahí No puedo No puedo Ahora me vendrían bien los flaps Oye, cómo aguantas, ¿no? Y tal Se va a escapar Se va a escapar ¿Qué tal si te mueres? Vale, vale Joder, macho Que me quedo sin balas Pues nada Se mata a tres, ¿no? No está mal Es muy buen avión, eh Ya os lo he dicho Me sigue el foque Supongo que me darás frontal No No serás tan tonto Como para irte ¿Vas a chantar? No seas tonto ¿Me va a dar el frontal? ¿No? Sí Sí Ahí está Sufre daños de tanque De aceite ¿Vas a girar? Pues Vale ¿Sabes que con eso Aumentas el rozamiento? No hagáis eso nunca, eh Está perdiendo un montón De velocidad Ahí está No hagáis eso nunca Pero es que Que ni se os pase por la cabeza Hacer lo que ha hecho ese Ni se os pase por la cabeza Estáis rozando una burrada Con la atmósfera Y estáis perdiendo toda la velocidad Por eso lo he pillado Me podría haber ganado de sobra El Spitfire no es un avión Que tenga mucha punta Me podría haber ganado de sobra Ni se os ocurra Hacer eso en vuestra vida En vuestra vida Vaya, mira Un avión aún más alto que yo Ven a por mí Ya hemos subido bastante Allá voy Ahí está Muerto ¿Qué hacías a siete y picoca? ¿A dónde vas? No hay tanta definición en el mundo Uy, que se cuela Que se cuela Que se cuela Rápidamente Rápidamente a por el A ver Allá que voy Ahí vamos Vamos ¿Qué le he quitado? Un tanque de aceite No Elevador Creo que se le ha caído Sí Vale, bien Qué mal Me ha pillado de pie Esto va de pie Estaba lejos del teclado Eso no vale A ver Que me siente Que viene otro Qué mal Una pilla en marcha Vale Ahí voy Cuidado el Mustang Espero no ponerme en medio Ahí está Adiós la cola Se acabó Eso está muerto Perfecto Pues dos menos No sé si volver ya Total Estoy cerca ¿Os habéis fijado Que ahora todos los aviones Con el más mínimo daño Se convierten en un Fitch Spinner? Todos Uh, mira Veo puntitos A través de la niebla Puntitos Eso es aeropuerto, ¿verdad? Sí Puntitos aeropuertosos No sé si esperar A que despegue el segundo O colarme Después de atacar al primero Podría intentarlo Bueno, yo voy a esperar A este Voy a esperar a este Me voy a ir preparando ya Mientras no me vea Todo va bien Ahí está ¿Qué eres? Eres un bombardero Pobrecito Y encima está dando la vuelta Para colmo Y le mato al piloto De la primera No te lo creo Y el otro que está aterrizando Es un B410 Pobrecito Me voy a hacer el tonto Como que no lo he visto A ver qué pasa Oye, han nerfeado Los santiarios de los aeropuertos Mira, estoy justo encima de él Y no me dispara Será por las nubes, supongo Ahí estás Ah, ya que voy Ah, por ti voy Y lo peor de todo Es que estoy prácticamente Para frontal Ahí está Listo Uy, mira Un BF Voy a hacer como que no lo veo Se me tía Es imposible que no lo vea Ya está Se escapó Se va No, se pira ¿Sabes qué? Que yo me voy a pirar también Porque no me queda mucha gasolina Así que Uy, otro ¿Qué son los dos últimos? Hasta que se quede sin gasolina esto Hasta que se quede sin gasolina Me tengo que pirar, eh No puedo seguir así Me tengo que pirar No, no, no Me voy a pirar Unos, tres, cuatro Uy, qué mar más Uy, qué es este mar Que está más chulo que mi pirulo Está genial, ¿no? A ver ¿Qué puedo...? Este Este Se está rifando una hostia Y tiene todos los boletos La va a ganar Ahí está Y ahora El de aquí Uy, me ha pillado mal momento Qué mal Ahí voy Ahí está Lo tengo, lo tengo Está todo bajo control Mis huevos bajo control Ojo que le gano por sobregiro No me sigue un tercero, ¿verdad? No No, pero va a venir dentro de poco Ahí está Mal asunto Lo tengo que dejar Mal asunto Porque lo tengo que dejar Vale Un crítico ¿Qué tal estás tú? Ahí te veo venir a por mí ¿Por qué no has muerto? Qué mal Porque soy yo contra todos ¿Dónde está el otro? El sitio del otro ¿Te lo puedes cargar tú? Si lo ves Vale En el mapa me marcan que para allá Es que no lo sé Me falta uno Ahí está Vale No me gusta nada Cómo pinta la situación ¿Qué tal si desapareces? ¿Por qué no giro? Ahí está ¿Algo más? Ese Ese de allí Estoy ya en mis últimas Voy a hacer un giro muy malo Ahí está Tengo que hacer ese giro Si no lo hago palmo Si no lo hago palmo Ahí está Y ahora me quedo inconsciente Me voy Me lo estoy jugando Con todas las de la ley Me lo estoy jugando mucho Aliados Algo Coño Que no estoy yo aquí Solo para decorar Joder los sparks Tío Qué ilegal ¿Cuánto tengo de ping? 50 no debería de haber ¿Cómo va? Bien Vale no pasa nada Si es que este tener lo tengo Pero me preocupa más Mi cantidad de munición Joder Qué tal si Oye Qué ha pasado con los hispanos Los hispanos eran La polla con cebolla Y hago mucho impacto Con ellos últimamente Y me está haciendo turn fight Con un G Dios mío Dadle las llaves a otro Qué tal si lo mato Me quedé sin balas Qué tal si lo mato No sé qué le habré hecho ¿Se va para el suelo? Parece Pues ya está ¿Ganamos? No Tengo que ir al aeropuerto No tengo No tengo balas Hostia ¿Cómo chupa tiros? Oye Yo también quiero Habían solucionado un fallo De este juego Y lo han vuelto a traer Y no entiendo por qué Porque Antiguamente Cuando te quedabas sin combustible Pasaba esto Es decir Te salía el motor roto Porque para gallines Es más fácil Romperte el motor Que No Tengo que aterrizar sin ruedas Frena Frena Bonita Ahí está Había un Un pequeño problema Y es que Te cuenta Ese módulo Como que está roto Luego Si yo tengo Por ejemplo Las dos alas dañadas negras El módulo del motor Ya me suma A los daños Y no me repara Cosa que antes Lo habían quitado Habían quitado Ese pequeño fallo Para que En caso de que Estuvieses muy dañado El motor no se te sumase A los daños Y te reparase Pues lo han vuelto a poner ¿Por qué? Estaba bien antes ¿Por qué lo habéis Vuelto a poner? A ver si no me ve El bombardero está por allí Lo está escoltando ¿Me vio? Creo que sí Sí Me vio Ya está Llevo buscándote toda la partida Hijo No pasa nada Porque Hagas lo que hagas No te vas a salir de aquí Perdí control ¿Dónde está? Está allí Vale Ahí está El tipo sabe jugar No es tonto Sabe jugar Pero Tengo las de ganar Ahora mismo Tengo las de ganar Uy Cerca Cerquita Te han llegado Ahí está Ahí está Uno Y ahora solo te tengo que Snipear a ti A ver si vamos bien No, no, no Si bajas Yo te voy a ganar en velocidad Pues sigue bajando Sigue bajando Por mí mejor Cuanto más bajes mejor Ahí está Muy bien Sigue bajando Exacto 600 Ya te tengo una buena distancia ¿Qué tal si mueres? Vale Y ya está Fuerza de aire enemiga eliminada Tomar por saco Partida ganada Vídeo acabado Tomar Suficiente por hoy Vamos bien Ya estoy harto de escalar La partida harto El día Coño ya Vamos a tomar algo Por el caso Fuerza de aire Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil